Buenas tardes, soy Manuel Curtografia, propietario del criadero de perros de presa canario Iremacurto, Kenels, Tenerife, España. Bueno, en este vídeo quiero, en un principio, aclarar un par de puntos que no eran exactos. Yo ahora me voy a referir al vídeo 8, en el que denuncio una serie de comportamientos poco loables de jueces del perro de presa canario. Entonces, me han pasado un amigo, me ha pasado, dice, buenos días Manuel, estoy viendo sus vídeos excelentes, quiero como amigos que somos colaborar en lo que tengo conocimiento. El perro que vendió Pepe Bonilla, el calabazo, o sea, del criadero el calabazo, y no le pagaron, o sea, el señor chino que lo compró, se llamaba Guanche. El Tigalate murió en la isla de La Palma, o sea, que Tigalate no es el perro que se exportó a China. Anteriormente, los datos que me habían pasado era que era el perro que había juzgado Carlos Salas Melero después de aquella conferencia el día anterior donde asistieron a la cena unas 100 personas, pues un otro amigo también me ha mandado un whatsapp diciéndome que el que juzgó, que le dio el primer premio, Carlos Salas Melero, era este perro llamado Guanche, que es el que fue a China y que luego nunca pagó este señor al parecer. Bueno, esto por un lado. Luego, con respecto a un mastín que yo pensaba, no sé si estaba yo en lo cierto o no, pero da lo mismo a los efectos que yo planteaba. Un mastín que trajeron de Inglaterra, aquí me dicen, el mastín inglés que se introdujo en los 90 y de ahí tenía un perro, perro Francisco de la Paz Ledesma, se llamaba Berti. El mastín importado, al parecer, se llamaba Berti. Incluso, bueno, el perro que yo dije que tenía el Kiko de la Paz Ledesma, si no estoy equivocado, era el que yo he mencionado en el vídeo anterior. Luego, dice este señor, del cruce de este perro que aparece en el libro de Manuel Martín Betancourt, el criador, perdón, el comprador, es Nicolás del Castillo, fue quien trajo el perro, no sé si lo pagó él o lo pagó en sociedad con otros criadores, miembros del club o no. Yo pensé, por las noticias que yo tenía, era que este perro mastín inglés o mastiff lo había traído el grupo de los enanos o algún miembro del grupo de los enanos. Bueno, queda aclarado, en realidad queda en el aire porque yo le he mandado un whatsapp hace un momento a este amigo mío y no me ha respondido preguntándole si Nicolás del Castillo, cuando importó el perro, era socio del club español o era del grupo de los enanos. No tengo respuesta todavía, pero bueno, ya lo aclaré en otro momento, si era de un lado o de otro. El otro día no me acordaba yo del nombre del propietario del criadero que ya desapareció o del afijo, abanicos del jarama, Paco Meléndez, que yo no me acordaba el otro día, Paco Meléndez. Bien, entonces dice aquí con respecto a un producto de este mastiff, de ese cruce, de un cruce que hicieron con ese, salió una perra llamada que le pusieron de nombre Chinamada, de más de 70 kilos. Con razón, en una ocasión, estaba yo en la laguna y venía, yo cruzaba la plaza del adelantado, es una plaza importante en la laguna, lo aclaro para personas que no sean de aquí, de las islas y que lo desconozcan, bueno, es la plaza del adelantado, o sea, el conquistador principal era, por eso le llaman el adelantado, y esa casa, esa plaza se llama el adelantado. Bien, entonces dice que, ah, me encontré con Miguel Ángel González, llamado alias el pichón, y yo iba en un sentido y él en el otro, y cuando nos vimos desde la distancia, nos saludamos y él, en alta voz, dijo que lo que había que hacer era menos publicar cosas, menos escribir, claro, a eso le temen siempre, que uno escriba y haga público, eso le pasa como a los políticos, que hagan públicas ciertas irregularidades, ¿no? Y me dijo que ellos tenían perros de más de 70 kilos, probablemente, este Miguel Ángel Pichón, pues se refería a esta perra y alguno más, producto del Mastín inglés, pero yo le dije, en aquel momento no conocía lo del Mastín y nada de todo eso, no lo sabía, y yo le dije que eso no eran presas canarios, eso eran cruces de Mastín inglés, y yo no lo sabía, pero claro, para obtener perros de ese tamaño, pues tienen que ser de Mastín inglés, porque aquí en Mastín español, que yo sepa, de los años 70 para acá, quizá hubo alguien que, pero yo no me he enterado, la única persona que cruzó con Mastín español fue con la tifa que yo le compré a Antonio Cabeza Salvamonte, de Madrid, que este señor murió, me parece a mí, hace años, y esa perra tifa, que me costó 50.000 pesetas, la compré desde la distancia, y yo no la vi de cachorra, él me la mandó, era hija de Teco, Teco, campeón de España, de Mastines españoles, y hermano de otro campeón, de la misma camada, que se llamaba Kazán, ¿vale? Bien, pues por ahí, para que quien esté interesado en todos estos datos de esa historia del perro de presa canario, esto tendrá su importancia de cara a un futuro, se me lo han dicho más de una vez, que todos estos datos, alguien vendrá en el futuro, cuando empiecen a revolver el tema del presa canario, pues van a encontrar muchos datos, porque lo contrario de todo esto no se hubiese sabido nada, si se trajeron dogos de burdeos, si se cruzaron para sacar presa, si se cruzó con Mastin español, si se cruzó con Mastin inglés, bueno, pues ahí está, eso no es ni bueno ni malo, ya lo he dicho más de una vez, cada cual ha cruzado con lo que le ha parecido mejor, y luego habrá acertado o no. Bien, sobre estos dos cruces volveremos a abundar un poquito más en el tema, porque me parece que es de suma importancia. Entonces, ya queda claro, estos perros de más de 70 kilos, una perra de 70 kilos, de más, dice aquí, de 70 kilos. Bien, ahora voy a referirme que mi hijo Manuel Courtois Jr. me ha comentado hace dos días que alguien en alguno de los vídeos míos o en alguno de sus vídeos ha comentado de que nuestros perros de presa canario son demasiado masivos. Pues yo el complejo que he tenido durante muchos años es que mis perros, desde el punto de vista del estándar, me salían poco masivos. Mi gran preocupación ha sido, mi gran preocupación ha sido, pues, criar perros de 52, 55 kilos. Más, me parece, no es el deseable, así de sencillo. Entonces, masivos, más masivos de la cuenta. Bueno, yo lo que recomendaría, no voy a decir les aconsejo, porque yo leí en alguna parte que dice que consejos, ni darlos ni recibirlos, recibirlos, porque es inducir a las personas a que hagan una cosa o tomen determinadas decisiones. No, yo lo único que recomiendo en este caso es que estas personas, todas las personas que nos movemos en torno al presa canario como aficionados o como criadores, pues, que vayamos al estándar, que vayamos al estándar. Y vayamos al estándar que publiqué yo en mi libro producto de consenso en Gran Canaria, una sesión de cuatro horas por la mañana y cuatro horas por la tarde. Ya esto lo he expuesto más de una vez, lo he escrito, pero parece que muchas personas no lo tienen en cuenta, pero es muy importante. Y ahora lo veremos. Ahora veremos lo importante que eso es. En nuestra página está este estándar. Nuevo patrón racial del perro de presa canaria. Se refería a este. Y luego ponía en el tríptico que publicó el club de la época, decía, recomendado por el club español del perro de presa canario. Luego ahí hubo ya un desencuentro importante por parte de las distintas personas independientes. Clemente Reyes por Gran Canaria, Manuel Gurtó por Tenerife, club de Gran Canaria y club oficial de Tenerife, club oficial que representa a la raza en plan oficial de cara a la FCI y a la sociedad canaria española, por supuesto. Bien, en este estándar estuvimos todos de acuerdo y eran dos representantes del club de Tenerife, del club oficial, dos representantes del club, si no recuerdo mal, de perros de presa canaria de Gran Canaria, Salvador creo que se llama, de otro club minoritario, pero que ahí estaba, ¿no? Y estuvo en esa reunión y estaba Agustín López Melo y estaban por Gran Canaria, me parece que estaba también este de las nieves, que no sé si llegó a ser presidente del club de allá de Gran Canaria o fue solamente Agustín López Melo o fue este de las nieves y lo fue después de Agustín López Melo. Y ya sobre eso lo aclararemos más adelante, no ahora. Bien, entonces en este libro, digo, en este que tengo yo en mi libro téngalo en cuenta porque es muy importante. Luego ya esto lo cambiaron. Este estándar, producto de consenso, el club de aquí cuando hubo ese desencuentro y a mí en el aeropuerto me dijo Manuel Martín Bettencourt muy en su papel cuando se enfadaba, porque cuando se enfadaba, se enfadaba de verdad, pero de mala manera, era un hombre muy desagradable y me dijo en el aeropuerto. Ahora se van a enterar de quién es el club. O sea, como en plan político, ¿no? Es aquello de, como en España, ¿no? Pedro Sánchez es el político, el presidente del gobierno. ¿De quién depende la fiscalía? ¿De gobierno, no? Pues eso. Pues este señor, eso fue lo que me dijo en el aeropuerto cuando ya veníamos de regreso para Tenerife, pero no nos hablamos nada más, ni posteriormente. Adiós, adiós. Y él entonces tomó las riendas como él las traía de atrás y todo eso que habíamos acordado todo esto, lo tiró por la borda y a mí me parece que era un gravísimo error. Bien, entonces en este estándar, cuando dice orígenes y difusión de la raza, habrá personas de las que me estén oyendo que lo habrán leído en mi página web, este estándar, orígenes, denominación y sinonimia. Sinonimia. En Tenerife también se le suele llamar perro basto o verdino, que eso no era correcto, no lo ha sido nunca, para aquellos ejemplares de manto bardino atigrado por entre paréntesis. Así fue como lo elaboramos y estuvimos todos de acuerdo. No hubo ningún tipo de desencuentro. Fue todo correcto. Así se queda. Pues muy bien. Y luego pues se pusieron el tríptico recomendado por el Club Español del Perro de Presa Canario, en un apartadito. Bien. Entonces dice, orígenes y difusión de la raza. Perro molosoide originario de las Islas Canarias. En los acuerdos del Cabildo de Tenerife, en las ordenanzas de Tenerife y en los acuerdos del Cabildo de Fuerteventura, a partir del siglo XVI, se habla, entre otras razas caninas, de perros de presa. Punto. Lo más lógico, pusimos aquí, lo más lógico es pensar que este can fue introducido en Canarias por los conquistadores y colonos españoles. Luego, con el tiempo y el aislamiento, pudo derivar en una raza completamente diferenciada. Cabe pensar también en la posibilidad. Cabe pensar en la posibilidad. Es una hipótesis. No se afirma nada. Nadie afirmaba nada. Ni de un bando ni del otro. Bien. En la posibilidad de que, por influencia de otros perros de presa traídos de otras partes, Gran Betaña, Cuba, pero nada, esto no tenía ningún sentido porque no había nada de eso. Bien. Su tipología fuera modificada en alguna medida. Lo cierto es que este can de presa, de voluminoso cuerpo, atentos, eh, voluminoso cuerpo, ¿vale? Y Cabeza, algo linfático y de extraordinario temperamento, se vio utilizado en el archipiélago canario para la guarda de las haciendas, para el cuidado del ganado vacuno y como auxiliar de carnicero en el sacrificio de las reses. En su evolución a partir de finales del siglo XIX, lo que podríamos considerar el perro de presa moderno se perfila desde el punto de vista racial con influencia del perro de ganao majorero, bardino majorero, que es el que le confiere esa característica tan peculiar que hace que el perro de presa canario se diferencie de las restantes razas molosoides. Bien. Este apartado. orígenes y difusión casi en su totalidad lo llevaba yo redactado, ¿vale? Había que poner algo y yo había publicado un trabajo al respecto y así luego lo aceptaron y hay un par de frases que no son mías, pero bueno, da lo mismo. En realidad, si yo me pusiera ahora a quitar o reescribir este texto que termina aquí, razas molosoides al final, yo le introduciría, o sea, lo cambiaría. por ejemplo, claro, aquí había que poner de cara a la oficialidad, de cara al reconocimiento oficial por parte de la Sociedad Canía Española, que dependía de la FCI. La Sociedad Canía Española le daba el primer visto bueno, pero después esto, quien realmente le tenía que dar el placer, el visto bueno, correcto, vale, ya está. la raza reconocida con este orígenes y difusión de la raza. Yo, claro, había que poner algo y entonces yo intenté ilvanar aquel perro de los españoles que es lo que se trajo aquí de la Península Ibérica, pero de España, no de Portugal. Esos perros de presa, esas tradiciones de perro de carnicero, perro para el ganado vaca, acuno y todo eso, que hoy en día en la Península, en las zonas de ganado bravo y no bravo, pero sobre todo el ganado bravo, se utiliza el moderno alano español, con los cruces que tenga. Eso es lo de menos ahora. Entonces, bueno, pues yo le introduciría aquí, bueno, yo lo modificaría y yo iría perro de presa de los que, acuerdo a los que ha habido de Tarife, no sabemos cuándo desaparecen estos perros, los perros de toro, que aquí no se menciona, aquí en Canarias no se menciona ningún documento que yo sepa, excepto en Viera y Clavijo un dato de su cosecha, es un dato de su cosecha. Como también es un dato de su cosecha, de Viera y Clavijo, cuando se refiere, o sea, dato de su cosecha en el sentido de que Viera y Clavijo, cuando se refiere a aquella cacería de asnos salvajes del siglo XVII, si no recuerdo mal, siglo XVII, sí, pues, porque se habían reproducido de una forma extraordinaria, allí es una isla muy seca, y se comían los pastos, y el ganado vacuno, y el caprino, pues, imagínense, y el lanar también, se encontraban en una precariedad alimentaria, porque entre los dromedarios que se habían reproducido también de una forma extraordinaria, y los asnos asilvestrados, pues, entonces, se hicieron la cacería, y dice Viera y Clavijo, digo, Abreu Galindo, que estaba en la cacería, dice Lebreles, pero en aquella época, Lebreles, en la denominación Lebreles, podían entrar, alanos, podían entrar, yo que sé, perros de caza, de tipos a hueso, Lebreles, para cazar, bien, pero con muy buen criterio, un buen análisis, a la conclusión que llegó Viera y Clavijo, puso, Mastines del país, Mastines del país, no lo olvidemos, porque ha habido quien, ya lo hemos visto anteriormente, y volveremos sobre ese tema, quien de los nacionalistas, independentistas, y a algunas personas, del mundo de la cultura, en Canarias, han hecho descender al, y así lo pusieron en el, en el estándar oficial de la raza, mírenlo, cuando hablan del perro majorero, no dicen perro de ganado, como se le llama en Fuerteventura, o perro de la tierra, no perro bardino, o perro majorero, no, bardino el que es bardino, pero el que no es bardino, y la raza no es, bardino no es sinónimo de raza, y a eso lo aclaré, yo hace muchos años, décadas, bien, un bardino puede ser, una resbardina, un, un toro bardino, una vaca bardina, un perro, lo que sé, un tigre, es bardino, y es eso, mezcla de pelo blanco, y negro, y que viene del árabe baraxa, barcino, viene del árabe baraxa, que aquí se ha utilizado, en el campo, barcino, y bardino, bardino de origen incierto, que en el siglo XV, hay obras literarias, textos, en Aragón, en León, en Castilla y León, donde se dice bardino, y en el diccionario de Corominas y Pascual, búsquenlo, yo lo encontré, gracias a don Luis Diego Cuscoi, que me dijo, usted ha mirado en el libro de Corominas y Pascual, y yo no conocía el diccionario de Corominas y Pascual, entonces le dije, espere un momentito, que voy a llamar a mi esposa, llamó a la esposa a la casa, y la señora, pues no se aclaró, y dijo, no se preocupe, mañana llámeme a las 11 de la mañana, que yo ya tendré, y efectivamente, al día siguiente lo llamé, me parece que fue así, y luego fui a recoger, que lo había fotocopiado, el texto, y yo, entusiasmadísimo, me fui a la librería Reixac, que era de un, la había fundado un catalán, y en Las Palmas también, otra librería, también la librería Reixac, luego esto pasó a ser la isla, al cabo de los años, bien, entonces, compré los cuatro volúmenes que había de Corominas y Pascual, que los tengo aquí a mis espaldas, y luego, salió al cabo de un tiempo, ya me lo habían, ya me lo habían advertido, los, los libreros, que estaba en preparación, otro, el quinto volumen, y cuando ya salió el quinto volumen, y yo lo compré, y me lo traje, y tengo el diccionario completo, si no recuerdo mal, ahí que lo tengo, son cinco volúmenes, bien, entonces, ahí en el libro, todo tiene que estar, es que todo está documentado, no hay nada inventado, no hay nada, ni por inventar, o sea, hay que, si seguimos con lo de bardino, verdino, como raza, yo ya sé, que hace cuarenta y cuarenta y pico años, aquí, en las islas, Canarias, nadie tenía claro, vamos, yo no me encontré con nadie, con una sola persona, que tuviera claro, esto de bardino, verdino, nadie, que yo sepa, eh, perdón un segundito, que me están aquí, llamando por teléfono, no me acordé de, a ver un segundo, que lo silencio, y así, nos quitamos de problemas, ya, bueno, entonces, eh, en el libro este, viene, de los, pero de los acuerdos cabildos, en el libro de Manuel Martín Bettencourt, en el estándar oficial, eh, lo que se ha hecho, bueno, y ha habido, ¿quién? gente del mundo de la cultura, aquí, en algún libro que yo he visto, que no voy a entrar, porque no, eh, pero que, bueno, que yo tengo que hacer mi aportación, basada en la realidad, en el conocimiento, que es el perro, el perro actual, el perro de ganado majorero, o perro de la tierra de Fuerteventura, todavía, de los que se conservan hoy, los que se conservan más puros, que no hay ninguno puro, eh, de todas maneras, una cosa que yo he venido pensando estos días, el perro, los perros de ganado, se trajeron a las Islas Canarias, hace, en el 1404, eso no nos cabe la menor duda, y los perros de presa también, y las vacas, los caballos también, porque hay un documento que dice, que autorice, a sacar de los reinos de Castilla, 50 piezas de armas, caballos, y otros animales, pues ahí están, y lo demás son historias, que, bueno, que, que hay un siempre, inconscientemente, muchas veces, un, una tendencia, con esa mentalidad, que algunas personas todavía, no sé quién, no la querrán aceptar, yo que sé, ese aborigenismo, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, el perrito de los aborígenes canarios, en la provincia de Gran Canaria, que luego me he enterado yo, de, de, de Boca, de un arqueólogo palmero, que ya lo he mencionado, que dice que en La Palma, se introdujo, el perro y el gato, lo habían introducido, los, los aborígenes a la isla, los que se establecieron allí, y yo tengo que hablar con este señor, espero poder hablar con este señor, recabaré datos, a ver si cuando se conquista la isla de La Gomera, si esos, esos gatos y esos perros, todavía vivían, o simplemente se han encontrado restos, felinos y caninos, no lo sé, todavía no, no lo he investigado, lo intento, lo voy a intentar, voy a seguir intentándolo, bien, entonces en el libro de ese, dice, perro majorero, descendiente de los perros, de los aborígenes canarios, ¿de dónde? ¿de Fuerteventura? Y ya he comentado, hablan, no hay documentos, y, y hablando con Don Luis de Obuscoi, que fue una señora, que yo tengo nombre y apellido, porque el otro día revisando el trabajo mío sobre el perro de Granado Majorero, que publiqué dos, en el Mundo del Perro y en la revista Todo Perros, bueno, pues, ahí, tengo el nombre y apellidos de esta señora, y tengo una revista, de Gran Canaria, que no va de perros, pero que se menciona a esta señora, ¿no? Suárez Randall, Randall, imagínense ustedes lo aborigen que es, y la Canaria que es, Canaria sí, todo el que nace aquí es Canario, mis hijos son Canarios, mis nietos son Canarios, pero es que eso no tiene ninguna importancia, nada, o sea, aquí viene un señor de África, y dirán, no, este no es Canario, ¿por qué? ¿porque es negro? el alemán que nace en Canarias, o sea, el hijo de alemán es aquí, si es Canario porque es blanco, o rubio, sí, y el negro no, y el marroquí, no, es que es marroquí, ¿eh? Bueno, pues vale, es de origen, no hace falta que nos lo digan, que el negro es de origen de África, pero si nace aquí, es Canario, y si labora, en Canarias, y defiende lo Canario, que es lo que tenemos que hacer todos, es como el señor que es francés, y defiende lo francés, y el señor que es alemán, y defenderá lo alemán, y el día que Francia se divida en cuatro, pues bueno, se denominará como quiera que se domine, denomine, pero defenderá su tierra, ¿eh? No entrará en ese nacionalismo absurdo, ¿eh? que no tiene ningún sentido, simplemente que lo que es de aquí, es de aquí, y no es de Almería, si fuera de Almería, pues de Almería, ya está, entonces, bueno, pues, ahí en ese libro, y en la oficialidad, está como, el perro de Ganado Mojorero, descendiente de, de perros aborígenes, ¿de dónde? Fuerteventura, Fuerteventura, no se han encontrado ningún resto, la única mención que hay, es en manos de los conquistadores, en las primeras fechas, 1400, empieza en 1402, y en 1404, aparece la referencia, y llevaban perros con ellos, ¿quiénes? Los conquistadores, y en ninguna, en ningún punto, en ningún documento, yo al menos no lo he encontrado, que me lo demuestren, quien quiera, que entonces me callaré la boca, y dirá, pues tenía razón, en ningún documento, Marín de Cubas, menciona, los perros, de los conquistadores, en frente a los aborígenes, y yo me llamé por teléfono, al señor, señor Anesco, que era una autoridad, era rumano, pero estuvo aquí muchos años, estoy leyendo ahora mismo, la biografía de este señor, que escribió una señora rumana, en español, hay muchos fragmentos, muchos, muchos en rumano, bueno, pues este señor, y yo lo llamé por teléfono, en los últimos años de su vida, no sé si dos años antes de morir, o tres años, y le pregunté, oiga, señor Teodoresco, Alejandro Teodoresco, esto que dice aquí, Marín de Cubas, es así, está documentado, y me dijo, no señor, eso es falso, no hay un solo texto, y hay que ceñirse a los textos, de los tiempos de la conquista, a lo primero, pero Marín de Cubas, no era de lo primero, ¿de dónde lo sacó? Bueno, pues él se lo inventó, como aquí tengo yo, un libro de un señor, que acaba de publicar, no sé si se da, ese conquistador de cuatro patas, o no sé qué, bueno, pues este señor, también, lo leí un fragmento, y digo, bueno, vamos a dejarlo, vamos a dejarlo, porque claro, eso es mentir, y burlarse de la gente, que lo vaya a leer, eso es una burla, eso no es historia, cuando uno se refiere al pasado, de lo que sea, tiene que ser, estar documentado, o lo más próximo, lo más creíble, no una hipótesis, y incluso afirmaciones, que los conquistadores aquí, utilizaron los perros de presa, los salanos, en contra de los aborígenes, eso está en ese libro de soldado, no sé qué, cuatro patas, bueno, pues no es verdad, no es verdad, no me he tenido que dirigir, en estos momentos, cuando he leído eso, en este libro, no he tenido que llamar a nadie, porque domino bastante el tema ya, como para saber, lo que es cierto, y lo que no lo es, y no lo es, y yo no tengo que recurrir a nadie, para que me demuestre, si el perro de ganado majorero, eres de origen prehispánico, de los aborígenes de Fuerteventura, o de cualquier parte de las islas, porque es falso, y eso fue lo que me dijo a mí, el señor, don Luis Díaz Buscoy, cuando le fue a convencerlo, la señorita nacionalista guanchista, Suárez Randall, seguro que si vive, y se hace un estudio genético, probablemente lo de Suárez, le viene, no por los aborígenes, que bautizaron, y les pusieron los apellidos, el nombre y apellidos, de los que los apadrinaron, no, 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 de andaluces, estremeños, castellanos, que se lo haga, me parece que vive, pues que se lo haga, yo la invito que se lo haga, y ya lo de Randall, pues bueno, no hace falta pelearnos para eso, la misma película, Europa, ya está, no hay otra, ni siquiera española, de la península ibérica, bien, entonces, fue a convencerla, que me lo dijo, don Luis Diego Cuscoi, y que él le dijo, señorita, yo, no sé nada de perros, pero sí le puedo asegurar, que esos perros, que él había visto en Fuerte Aventura, él aunque no era arqueólogo de profesión, pero era un gran arqueólogo, y escribió, mucho sobre ese particular, y sobre esos trabajos, de Luis Diego Cuscoi, se han basado, muchos, de los que estudian, la arqueología de Canarias, etcétera, etcétera, bien, entonces, esta señorita, se fue, para la Gran Canaria, y bueno, pues no se salió con la suya, porque quería, que don Luis Diego Cuscoi, certificara, que efectivamente, esos perros, no, imagínense, cuando la señorita, Suárez Randall, que yo probablemente, la he visto en Gran Canaria, en alguna muestra, alguna exposición, porque que yo recuerde, la primera muestra, que se celebró, en Canarias, la, el, el, diríamos que el, el fundamental, era Ramón Sosa Rojer, que ya hablaremos de él, cuando hablemos de perros majoreros, Fuerteventura, Gran Tarajal, no sé si vive todavía este señor, probablemente no, porque la última visita, que yo hice allí, a Gran Tarajal, y estuve en su casa, estuve hablando con él, tomando café con él, charlando largo y tendido, no era la única vez, que lo vi, no, pues este señor, ya era un señor mayor que yo, entonces, pues, los perros de Ganado Majoreros, de hace 50, 60, 70 años, 100 años, eran mastines, eran mastines, no vayamos a comparar ahora, cuando digo mastines españoles, perdón, no vayamos ahora, a asociarlos, a los mastines, que vemos ahora, no, 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 no voy por ahí, no voy por ahí, ya en otro, en otro vídeo, porque ahora no lo tengo yo preparado, pero por ahí tengo yo, una fotografía, que me parece que ya yo la hice pública, que está en una revista, no me la he inventado yo, está en una revista, eso se publicó en su momento, un perro, me parece que del 1912, en, en Trujillo, en medio, el perro sentado, con las orejas mal cortadas, un mastín de la época, de reala, de caza de jabalí, y un, un realero, por un lado, y el otro, por otro, gente de campo, bien, entonces, esos son los perros, que había en Fuerteventura, por eso, cuando yo he preguntado en Fuerteventura, en distintas ocasiones, hace años, no ahora, a viejitos, que ya no existen, y a gente muy mayor, de 80, 90 años, y yo le preguntaba, ¿y estos perros? ¿se pueden comparar? ¿son iguales? ¿son parecidos? ¿qué va? Aquellos de antaño, eran bravos, grandes, y ponían la mano así, ¿no? Grandes, ¿eh? Y cuando una perra, se ponía en celo por ahí, que andaba suelta, y muchos de los ganaderos, de aquella época, porque los cortijos, las casas de campo, allí en Fuerteventura, rodeada de campo, y todo eso, se le suele llamar cortijos, imagínense, ¿por dónde viene de cortijos? Cortijos de los andaluces, que se establecieron allí, ¿eh? Siglos atrás, desde los primeros tiempos, de la conquista, ¿eh? En el repartimiento de tierras, ya se lo terminaba, cortijos, no me lo invento yo, es un dominio público, cualquiera que haya estado en Fuerteventura, y hable con la gente, se da cuenta, ¿eh? Bien, entonces, aquellos perros, eran mastines, y aquellos dos hermanos, que yo me he referido, en más de una ocasión, que tenía, dos hermanos de camada, ya viejos, en la casa de los abuelos, de Castro Berriel, que cuando yo lo visité, hace cuarenta, cuarenta y pico de años, y ahora es un señor mayor también, él era un hombre muy joven, veterinario, bien, y yo estuve, porque él me avisó, y yo me había puesto en comunicación con él, y un día me llamaba por teléfono, y dice, mira Manuel, si quieres venir a Tefía, hay feria de ganado, y de mariquinaria agrícola, y nosotros vamos a presentar, el grupo del Cabildo, los perros del Cabildo, un grupo de perros de aquí, que él le llamaba Bardinos, pero que no era así, y yo me presenté allí, con mi cámara fotográfica, y ya he relatado, que allí había tres señores, dos altos morenos de campo, de unos cuarenta, cuarenta y pico de años, y un señor que tenía ochenta y tres años, y yo me dirigí a él, y yo iba a aprender, y a preguntar, y dijo, mire, no, 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 esto nada, venga por aquí, que hay dos que se le asemejan, y había dos que los tengo yo, en la fotografía de mi libro, dos perros, de capa Bardina, y dice, esos se parecen, pero no, no le llega a los de aquella época, ni muchísimo menos, y encima estos no tenían uñas en las patas de atrás, esos que fuimos a ver, cuando los perros de Granado Majorero, todos, lo mismo que los más tienes españoles, tienen uñas en las patas de atrás, dedos flotantes, lo cual no quiere decir, que en estos momentos, todo perro de capa Bardina, que se trae de Fuerteventura, que se cría en Fuerteventura, o que se cría en el resto de las islas, que han sido traídos los abuelos, los padres de Fuerteventura, por el hecho de que tengan doble dedo flotante en las patas de atrás, no significa que esos son de pura raza, no, 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 porque yo he visto, de una misma camada, adultos ya, un macho en una casetita amarrado, que me parece que ya lo he dicho, y otro en otro, uno con espolones, y con cara lobuna, del pelo lobuno, de mestizo, no de pasto alemán, de mestizo, de pasto alemán ya a su vez, ¿no? Y luego el otro de capa Bardina con doble espolón, claro, cuando va allí una persona, que hoy se lo estaba comentando ya a un amigo mío, que tiene un perro de ganado, muy bueno, aquí ya tiene 10 años el perro, lo he comentado anteriormente en un vídeo, bueno, pues que a este señor le regalaron de cachorrito, y luego lo crió, y eso no termina, bien, pues, esos perros eran otra cosa, y estos tenían que ver, con aquellos perros, del rey de Mauritania, el rey que se educó en Roma, y que dice que de Canarias le llevaron de Canaria, dos perros de extraordinaria grandeza, nada, y aquellos tampoco existía, y que para demostrar que el nombre de Canaria viene de Can Canis, del latín, mentira, ya hemos hablado, y está más claro que nada, y aunque alguien pueda, pues, buscar, sí, sí, que viene de Canaria, pues, bueno, pues, porque eso es, repite una mentira mil veces para que se imponga, y la verdad, quede marginada, Caunaria extrema, los pueblos canarios, en África, de ahí venía, el nombre de Canaria, y de Caunaria extrema, ahí, en África, en la misma costa, bien, entonces, aquí ya, nos hemos despachado, al menos yo me he despachado, a mi antojo, que yo, modificaría esta parte, pero que, bueno, eso no cambia la realidad del perro, pero sí que, confunde al personal, y confundirá, con el tiempo, al personal, porque, claro, yo aquí lo que pretendí, en su momento, y se aceptó así, quitando un par de parafitos, que no son míos, eh, ilvanar, para llegar hasta nuestros días, perro de presa, el antiguo, luego llegamos a, a los perros de finales del siglo XIX, llegamos tal, no, pero después, yo ya publiqué trabajos, y los sostengo, no sabemos cuándo, cuándo desaparecen los perros, de origen español, eh, los perros de presa, el único que son conserva, de generado y mestizado, es el perro de ganado mejorero, y, y ninguno más, los podencos, es una raza, que se ha ido haciendo, se ha ido haciendo con el tiempo, yo ahora no me quiero meter en el podenco, tengo un extenso trabajo, publicado con fotografías, pero lo importante más que las fotografías son el texto, y el texto siempre conduce lo mismo, cuando uno va a los orígenes, pues cuando se introducen las perdices en Canarias, pues la roja, la patirroja de la península, de España, pues introducen los, los perros para perdices, ¿eh? ¿Cuál es la perdiz que hay en Tenerife? Y en Fuerteventura, la moruna, ¿de dónde la trajeron? De África, ¿me lo invento yo? No, porque la moruna es del norte de África, la patirroja, la perdiz roja, de España, en Gran Canaria, la que hay en España, ¿el resto de las islas? No lo sé, no me he dedicado a investigarlo, pero sé que es así, porque yo he tenido perdices aquí, y los cazadores las diferencian enseguida, esta, esta es la moruna, y aquella es la de la península, bien, todo viene de algún sitio, pero de aquí no, la rueda, ¿existía aquí? No, no existía la rueda, aquí, ¿los metales se conocían? No, aquí había una escritura, que escribieran los aborigenes, en alguna de las islas, los expertos, que lo digan, ahí está, Suárez Artiles, Francisco Suárez Artiles, Tebrite, un diccionario de términos aborígenes, igual, ¿qué hay? Topónimos, pero no se sabe de significados, hay algún parrafito, en los textos, que se conservan, de los primeros tiempos, siglo XVI, y eso, traducido al español, que supuestamente, eso es lo que parece que decían, pero nadie sabe lo que decían esos textos, ¿cuántas lenguas se hablaban en Canarias? ¿Quién escribía? ¿Quién? Los árboles en general, en Eucalipus hay mucha gente, yo pregunto por aquí, cuando salimos a caballo, ¿saben de dónde viene este árbol? No, Australia, ¿saben de dónde vienen estos árboles tan grandes que son? Cupresos, les tengo que explicar, porque no lo saben, Cupresos, vale, ¿de dónde proceden? Se lo tengo que explicar, el insignis, el pino que hay en el monte de reforestación, ¿de dónde procede? De Florida, tampoco lo saben, yo tampoco lo sabía, yo me enteré por un ingeniero, un ingeniero de montes y tal, que salíamos a caballo, y yo muy aficionado a estos temas, claro, lo ignoraba casi todo, yo conocía algunos árboles de aquí, de la Florida de aquí autóctona, y la que no, y él decía, mira, esta no es autóctona, esta sí, esto se llama jarón, esto se llama jara, tal, bueno, pues, entonces, aquí está lo autóctono, y lo que se trajo después, y que se ha seguido trayendo después, entonces, los perros, vuelvo a lo de los perros, los perros estos de ganao majoreros, son de origen español, los perros de presa que hubo, y no sabemos cuándo se extinguieron, origen español, no inglés, porque los españoles aquí traían lo suyo, los españoles, el reino de España, y los españoles, toda la aristocracia, los ejércitos, estaban enfrentados a lo inglés, hasta 1850, 1850, no se permite que aquí se establezcan ingleses, pero sobre todo ingleses, porque alemanes, y eso no había problema, y menos eran cristianos católicos, pero con Inglaterra, que es de lo que tratamos, aquellos y los perros ingleses, que yo fui el primero que escribió sobre ese tema, que después yo me desdije, dije, no, 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 porque yo no sabía, lo de los acuerdos, los cabiendo las ordenanzas, pero cuando yo leí todo aquello, digo, pero si aquí hay una mina, ¿cómo vamos a estar hablando de perros ingleses? Ahí encima, siglo XVI, ¿dónde estaba el Mastín inglés? Que alguien nos lo diga, porque no lo sabemos, sabemos que hay un perro en inglés, llamado Bulldog inglés, pero de toro, Bull Terrier, Bull Mastiff, y el Bellington Terrier, parece ser, si no recuerdo mal, y que alguien me corrija, si yo no estoy en lo cierto, el Bellington Terrier, cruzaron con el Bulldog inglés, o un perro de ese tipo, Bulldog inglés, y sacaron ese perro con esa cabecita de carnero, y eso no terminaba, es un Terrier, el Bulldog inglés, el Mastiff y el Bull Mastiff, como ya demostró en su momento Carlos Alamedlero, bueno, y otros estudiosos, yo había leído algo al respecto, pues, perros de toros españoles, o sea, que el siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, y hasta finales de XIX, esos perros, que aquí venían los barcos, con esos perros, pensando que los canarios cruzaran con ellos, y las peleas de perros, bueno, pues yo voy a demostrar otro día, porque esto no me lo he preparado para nada, porque dije, bueno, voy a desfacer algún entehuerto, que es eso, de que yo dije que venía por aquí el perro de tal, del calabazo, bueno, pues ya quedó claro, y digo, voy a hacer un comentario del estándar, por eso de los perros de curto, que son muy masivos, bueno, ¿quién lo dice? El que conoce el estándar, no, pero yo recomiendo, que se vaya al estándar este, a este estándar, pero es que el otro, no difiere mucho, en cuanto a pesos y medidas, bien, entonces vamos a dejar este punto a un lado, y ya queda claro, que los perros de presa, eran de origen español, y si no, que me lo demuestren, no que digan, pero sin datos, no, no, que me lo demuestren, o que nos lo demuestren, y luego vayamos, a los pesos, la descripción, por ejemplo, alzada la cruz, léanlo, por favor, para que después, no digan incongruencias, en comentarios, a mis vídeos, o en conversaciones, no, lo más importante, a la hora, para conversar, si yo quiero hablar, del caballo español, del caballo lusitano, del caballo árabe, tendré que tener, un profundo conocimiento, de la raza, y del estándar, de la raza, porque sin estándar, no hay raza, cada cual va a lo suyo, tanto en el perro de ganado, de Fuerteventura, como en el perro de presa, cada cual saca un perro, y cada uno le sale de una manera, y es un terminado, pero eso tiene algún futuro, yo pienso que no, que tenemos futuro, nuestra raza tiene futuro, tanto en el perro de ganado, mejorero, que hay que reconstruir, hay que recuperarlo, ese sí que se puede recuperar, veremos hasta dónde llegamos, porque yo estoy empezando, nuevamente, yo llegué a tener 19 ejemplares, y abandoné, porque mi economía, no me permitía, estar alimentando tantos perros, y que luego, cuando yo ofrecía algún cachorro, que más o menos, era aceptable, y no lo podía vender, porque nadie se interesaba, donde menos se interesaban, eran canarias, aquí cuando alguien, saca una camada, de perros mejoreros, se las ve y se las desee, para colocarlos, cuando se ponga de moda, porque empiecen a solicitar, que esté ya más o menos recuperado, y empiecen a solicitarlo, desde el exterior, a amigo, entonces es cuando se descubra, el perro de ganado, de Fuerteventura, que será común, a todas las islas, yo recuerdo ahora, en Gran Canaria, yo no estaba en el mundo del perro, y era un hombre de sin barba, el pelo cortito, traje, corbata, era uno de tantísimos millones, de ciudadanos, que deambulaban por el mundo, trabajando por cuenta ajena, hasta que acabé hasta aquí arriba, no pude soportarlo más, y yo me busqué mis excusas, para irme a Venezuela, y por allá me perdí, y a la vuelta me di cuenta, que yo, había tomado una decisión importantísima, y allí me di cuenta yo, al estar entre los aborígenes, Urequén, o Pemón, de las dos maneras se les conoce, allá en la selva venezolana, el estado de Bolívar, que para vivir y mantener una familia, y sacar adelante una familia, no había que estar dentro de ese sistema, de esa manera, porque los seres humanos, somos seres humanos, formamos parte de un colectivo, pero hay distintas maneras, de pertenecer a ese colectivo, yo ahora, me siento feliz, me siento desde que yo, me sacudí la corbata, el traje, y dije, nunca más me voy a poner un traje, nunca más me voy a poner una corbata, nunca me había puesto, un pantalón tejano, lo que Venezuela llamaban, que yo me enteré allí, por cuando yo estuve allí, blue jeans, bueno, pues yo, nunca me había puesto, un pantalón tejano, yo era un joven, elegante, que servía a un sistema, a una multinacional, después a una nacional, y todo eso me lo sacudí, física y mentalmente, porque si mentalmente, no te lo sacudes, el resto sigue lo mismo, entonces, desde entonces yo, he vestido siempre, con pantalones tejanos, o blue jeans, como dicen en Venezuela, siempre, busco de lo mejor que haya por ahí, y me compro cuatro iguales, lo mismo, por ejemplo, que estos polos, que son de calidad, que pone aquí, centro hípico a la esperanza, bueno, y dirán, caray, siempre lleva el mismo polo, no, 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 yo tengo cinco o seis, de cada color, verde y rojo, yo no voy uniformado, a mí nadie me ha uniformado, sino que como tengo un centro hípico, yo voy por la calle, y dicen, ah mira, este es el centro hípico a la esperanza, llegan aquí, ah, ya saben que yo, soy de aquí, del centro hípico a la esperanza, pero yo nunca más me he puesto, ahora, siempre voy con pantalón tejano, excepto cuando monto a caballo, cuando monto a caballo, me pongo un pantalón fabricado, en Alemania, para montar a caballo, buenísimo, me compro tres, cuatro, y cuando ya se van gastando, me compro otros tres o cuatro, yo no necesito salir a la calle, cada vez que salgo con una ropa nueva, con un calzado, que la gente no me haya visto, eso lo dejamos para la reina de España, eso lo dejamos para estas mises, y para esas personas, que van a dar el pego, pero que en realidad carecen de entidad propia, totalmente, totalmente, entonces, pues yo no necesito, yo no tengo ningún complejo, yo me voy ahora mismo a Alemania, y yo llevo, yo llevo este polo, este pantalón tejano, la misma ropa que yo llevo aquí, lavadita, limpita, viajo a Barcelona, a Madrid, a Sevilla, a donde yo quiera ir, a Portugal, Alemania, a Inglaterra, así he ido yo, y seguiré así, eso sí, siempre busco calidad, porque es más duradero, el sol lo quema menos, son cómodos los polos, de tejido, algodón, y fibras de no sé qué, bueno, entonces, yo en aquel entonces, en Gran Canaria, cuando yo preguntaba, por los perros canarios, que yo no tenía, ni la más remota idea, y yo no sabía, qué diferencia había, entre el perro bardino, y el perro de presa, pero es que preguntaba, y nadie me lo supo aclarar, lo descubrí yo, con el tiempo, nadie me lo dijo, nadie me dijo, ni los viejos peleadores, de perros, nadie, estos son los perros de presa, y aquellos, no, es que preguntabas por la calle, y perros de presa, pues no sabían, y yo convencido, de que había unos perros, de presa, y al final, acabé dándome, de bruces, en, contra la realidad, que no había, pero si había, pero de Fuerte Aventura, claro, si yo hubiese ido a Fuerte Aventura, en aquellas fechas, antes de irme yo a Venezuela, o sea, antes del 73, pues, bueno, pues me hubiese, pero tampoco yo tenía datos, como para comparar, y, ni datos como para comprender, y claro, yo tenía, ahora tengo datos, para saber, si yo voy a Fuerte Aventura, el perro bardino, que se me presenta por la calle, o que me dice, mira este, y yo digo, no, esto no vale para nada, y se lo tengo que decir, al ganadero de allí, porque ayer mismo, un joven de Fuerte Aventura, que es cabrero, que tiene perros de ganado majoreros, me mandó un whatsapp, que lo tengo aquí en mi móvil, de una perra, y una cachorra, de unos 7 u 8 meses, que no se parece la cachorra, a la adulta, en nada, que los quita un cabrero, que se los han regalado, pero que este cabrero, tiene ya sus perros, de ganado, y que estos, pues, andan buscando a ver, a quien se los coloca, vale, y le digo yo, en el whatsapp, de la cachorra, esta no vale, la adulta, que parece que ya tiene sus años, pues si da el tipo, se le ve, de delante del pecho, hacia la cabeza, así, las orejitas plegadas, la expresión, pero le digo yo, pero, esta da el tipo, pero, habría que ver, como está, de carácter, le digo yo, en el whatsapp, como está de carácter, como está de cadera, claro, verla más en detalle, y para ver como está de cadera, quiero la radrafiar, a mi si esa perra, yo voy a Fuerteventura, por ejemplo, y me permiten, yo la veo, y digo, vale la pena radrafiarla, por el carácter, el talante, el porte, el tal, digo, esta perra puede servir, para la reproducción, para sacar algo, y de ese algo, con un perro de aquí, que yo sé, bueno, pues dejar, uno o dos, se crían, cuando tienen ya cinco o seis meses, ya sabemos lo que son, si uno es el que puede dar, algo, los demás, pues nada, los colocamos, pero no para la reproducción, pero claro, yo en aquella época, aunque hubiese sido, ido a Fuerteventura, yo no tenía capacidad, para comprender, si aquello que se me estaba mostrando, era o no era válido, si valían, o no valían, eso es lo que le pasa, a la inmensa mayoría, de la gente, que vive en Fuerteventura, que no tiene, ni la más remota idea, ah, pero son de Fuerteventura, son majoreros, y son de familia de cabreros, bueno, pero eso no me dice nada, todos los alemanes, saben de pastores alemanes, lo que sí es verdad, es que en Alemania, son cientos de miles, los que saben, lo que es un pasto alemán, de calidad, en Fuerteventura, y en el resto, de las islas canarias, se pueden contar, con los dedos de la mano, los que saben, captar, la calidad, de ese perro de ganado, que se le muestra, porque yo estaba viendo últimamente, un vídeo, o dos, de lo último, que se ha presentado, en una exposición, que ha organizado el club, del perro de ganado majorero, que ellos le llaman, Bardino majorero, ellos se ponen, les entra como urticaria, eso de perro de ganado, perdón, es que Fuerteventura, es perro de ganado, claro, basta que sepan, alguno de estos, y hagan un comentario, eso es de Manuel Curto, como pasó con Antonio Cardona Sosa, Bardino, digo, no, estás equivocado, estaba Clemente Reyes Santanada, cuando me presentó, a Ramón Sosa Rojer, digo, perdón, 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 Antonio Cardona Sosa, en Gran Canaria, en la feria del Atlántico, dice, mira Manuel, que te voy a presentar a Ramón Sosa, Ramón Sosa Rojer, Manuel Curto, cuando dijo, Manuel Curto, porque yo tenía referencias, de Antonio Cardona Sosa, cuando, este, Clemente Reyes dijo, Manuel Curto, le había al otro, la mirada, se puso tenso, y en guardia, ¿no? Y entonces, nada, yo fui al grano, enseguida, empezamos a hablar, y él que no, de manto gris, nada, eso es de pastores alemanes, de, nada, y con esa persona, que vas a, es como un señor creyente, no sé qué, y que tú intentas convencerlo, de que está equivocado, que está totalmente equivocado, que anda perdido, por la vida, que es lo que dice Krishnamurti, me parece que es en, diario uno, diario dos, Krishnamurti era un señor, de la India, un sabio, de la India, que estuvo en Florida, creo que 30 años, y este señor, me parece que, quitando diario uno, y diario dos, todos los escritos que hay, fueron recogidos, partida, o sea, seguidores de él, que luego, lo, lo, lo publicaban, lo juntaban, lo decían en libros, y lo publicaban, yo tengo algunas cosas de ahí, ¿no? desde mi punto de vista, Krishnamurti, nada que ver con Satguru, entren en internet, en Youtube, y busquen Satguru, como quiera que lo escriban, y verán como lo encuentran, y si lo siguen un poquito, verán ustedes, qué cabeza, no es Dios, eh, cuidado, qué sabio, sabio de saber, el peor de los males de Sócrates, la ignorancia, el mayor de los bienes, el conocimiento, el saber, es eso, entonces, eh, yo preguntaba por los perros, nadie me supo decir, yo fui evolucionando, desde que me establecí en Tamaimo, y tuvo que ir pasando el tiempo, y ahí me fui dando cuenta, y preguntando aquí a ella, y yo sacando, conclusiones, ¿no? y ahí es donde, en casa de Manuel Martín Betancourt, que nos habían invitado a comer, me parece que era un domingo, eh, estábamos allí, Mercedes Guillén Rodríguez, mi primera esposa, eh, y mis hijos, que eran pequeños, tres, porque después vino, al cabo de diez años del más chico, vino a Serena, bien, estábamos allí, y yo le dije a Manuel Martín Betancourt, que, ya tenía, eh, ah, pues vamos, yo llevaba el maletín, de la Olivetti Lettera, en su maletín, una maquinita pequeña de escribir, que era muy usada en aquella época, y digo, voy a escribir tal, dice, ah, bueno, pues vamos a sentarnos para, y yo le dije, no, 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 porque yo no quería que le interviniera, si él no tenía ni la madre, no tenía idea, él me había comprado, hacía poco tiempo, el, el Mahan, tenía un perro, o la nudillo por ahí, muy simpático, que no se sabe de qué cruces tenía, y como yo me iba a sentar con ese señor allí, para discutir, o dialogar, sobre lo que yo tenía que escribir, no, 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 yo ahora hice menos de un párrafo, y allí planteaba, cómo hay que llamar a este perro, ya esto lo he relatado, lo he escrito, en algún artículo que está por ahí, no, entonces, cómo hay que llamarlo, perro basto, no, perro basto, es como la vaca basta, que es distinta a la vaca lechera, que es la vaca fina, el perro fino, es el que se utiliza para la caza de conejos, y tal cual, y el perro basto, es un perro basto, para guarda, producto de cualquier cruce, entonces, perro de presa, sí, pero, canario, por ser de canarias, y así quedó, el artículo se publicó en el periódico el día, él seguro que lo tiene, esto guardado, ese artículo, si quiere, que lo saque, que lo puede, por internet, que lo puede divulgar, para que vean que yo no miento, pero no lo va a poner, no lo va a poner, lo mismo que no va a poner, el proyecto de estándar, del perro de presa canario, que se publicó en la revista Doggy People, ¿por qué no lo ponen? Porque no interesa, pero señores míos, cuando estudiamos una raza, hay que dejar las animadversiones a un lado, a mí no me van a perjudicar, ni me van a elevar a los altares, porque se confirme que efectivamente, lo que yo he venido diciendo, es verdad, y no hay más verdad que la realidad, y la realidad es esa, no hay otra, bien, y es probable que haya más personas, que lo tengan, eso es, el proyecto de estándar, que se publicó en la revista Doggy People, seguramente lo tiene Miguel Ángel González, el pichón lo tendrá, Rafael Oropesa, pienso yo que puede que lo tenga también, pero Manuel Martín Tencourt, yo sé que lo tiene, porque no sé si fue él mismo el que me lo pasó a mí, luego a mí se me extravió, bueno, pues entonces, vayamos a por los pesos, alzada la cruz 61-66, midan los perros con un cinómetro, miren, qué significa cinómetro, es una medida, de altura, y longitud, que yo tengo uno de madera, que me lo regaló, a Negrete Smith, en Alemania, porque ella se había comprado recientemente, uno de aluminio, y me dijo, toma Manuel, llévatelo, en alemán, mediante traductora, porque ella no habla español, ni yo llamo alemán, lo pongo claro, para que no piensen, uy, este se codea en alemán, con los alemanes, no tengo ni idea, yo sé decir, y no sé qué más, punto, y cartófans, luego, cabeza tipo paracicefálica, tendencia cuboide, aspecto macizo, macizo, la proporción cráneo-cara, es de 6 a 4, la depresión frontonasal, es poco pronunciada, ¿vale? Bien, longitud media, 25 centímetros, cabeza, vayan al estándar, empapense del estándar, no hablen cosas, quienquiera que sea, que no esté meando, como se suele decir en español, fuera del tiesto, no, ciñarse el estándar, bien, perímetro medio cefálico, 60 centímetros, a mí me parece que en el oficial, no está el perímetro cefálico, si no recuerdo mal, ahí hicimos constar, el perímetro cefálico, dice, cráneo, convexo en sentido anteroposterior y transversal, hueso frontal plano, plano, no convexo, arcada cigomática, muy marcada, arcada cigomática, muy marcada, busquen, muy marcada, con gran desarrollo de los músculos temporales y maseteros, maseteros, la mayor parte de los perros que vieron ustedes en Canarias y fuera de Canarias, son planitos de quijadas, no hay maseteros, atentos, y de la región, músculos temporales y maseteros, y de la región suporvital, está lleno y con músculo, bien, la depresión entre senos frontales es marcada, atentos, la cresta occipital prácticamente borrada por los músculos de la nuca, en un podenco y otras razas de perros, pero no todo vale, varios, eso, ustedes le pasan la mano por la nuca aquí arriba en el occipital y es muy marcado, pues no, en el perro de presa canario, los ojos bien separados y grandes, los maseteros bien desarrollados, los ojos separados, los orbitales separados, canal frontal abierto, no haciendo un stop ahí, como se ven muchos perros, muchos, carahuacico, de menor longitud que el cráneo, ya se ha dicho 6-4, normalmente representa el 40% el caño nasal, del 10 por ejemplo, 6 pertenece, 4 pertenece al caño nasal y 6 al cráneo, del total de la cabeza, es de gran anchura, en prolongación del cráneo, el morro, el caño nasal, atentos, las líneas craneofaciales son rectas y longitas, aquí me pasé, prolongación del cráneo, de gran anchura, el hocico, el morro, aquí ha estado un amigo hace unos días, es muy buen amigo mío, y estuvo viendo, yo no le enseño a todo el mundo a mis perros, yo soy muy reservado con mis perros, se los enseño a quien me parece, y le enseño los que a mí me parecen, estoy en mi casa, entonces estuve enseñando cachorros, no a elegir, y yo lo fui enseñando y fue viendo, y entonces cuando salíamos, de ver distintos perros cachorros, cachorronas, cachorrones, adultos, y me dijo, ¿no tienen el morro muy ancho estos perros? a mí me sorprendió, porque mi preocupación es que lleguen a tener un buen ancho, y los maxilares anchos, de un colmillo al otro, cuando usted le abre la boca, tiene que tener el paladar ancho, si tiene el morro ancho, el caño nasal ancho, yo siempre ponía el símil de, en forma de teja, pues tendrán los colmillos separados, de arriba y de abajo, y esa es la cabeza del perro de presa canario, y ustedes cuando ven perros de presa canario, la inmensa mayoría en España, o sea, en Canarias, en la península y en el extranjero, tienen el cráneo ancho, un ligero estrop, o acusado estrop, y el morro luego baja estrecho, y los belfos colgando ahí abajo, y babosos, cuando se mueven un poquito babosos, bien, entonces, aquí lo dice, ¿eh? de gran anchura, luego nariz o trufa, fuertemente pigmentado en negro, con orificios bien abiertos, y he visto perros, producto de cruces de bullmastiff, que se le nota enseguida, que el caño nasal no se corresponde con lo que se describe en el estándar, y que lo que es la nariz o trufa, es escasita, porque el bullmastiff cada vez lo han ido degenerando más, no tienen casi caño nasal, la mayor parte de las familias, y una, parece una castañita, la nariz, la trufa, y con orificios bien abiertos, que puedan tener una buena capacidad respiratoria, cualquiera que me está oyendo, más de uno podrá decir, sí, ahora ya, ahora se entretiene aquí, a leernos el estándar, miren, perdonen, el que no quiera escucharlo, pues que no lo escuche, que apague, bueno, adiós, pero es que nosotros recibimos constantemente mensajes, que se ve que no leen el estándar, y que no tienen en cuenta los detalles, en Hispanoamérica, en Norteamérica, en Canadá, en los países europeos, en todos lados, tenemos que estar respondiendo, a cuestiones que ya tenían que estar superadas, que lo supieran, que lo tuvieran en cuenta, a la hora de analizar un perro, mirar a ver cómo es ese perro, cómo es el caño nasal, el cráneo, todos los maseteros, y entonces se darán cuenta, que por mucho que diga empresa canario, en los papeles, sí, que tiene el pedigrí, muy bien, ¿y qué? ¿Pero se corresponde ese perro con lo que dice el pedigrí? Ese es el problema, ese es el problema, otra cosa, el perro de presa canario, no es un terrier, es un perro de presa canario, ¿qué significa eso de un terrier? Bueno, pues, ahí los pueden ver en internet, ataque lanzado, como fiel agalgados, y luego esos perros, cuando usted coge el estándar, dice, anda, Curto, tiene razón, esto se sale del estándar, esto es otra cosa, están sacando otra cosa, ¿qué les gusta ese perro? Para el ataque, para la persecución, yo no tengo nada que objetar, pero ese perro, no se ajusta al estándar, no, hace falta, ser presa canario, sino parecer presa canario, tiene que ser, y parecer, ¿qué significa el parecer? Pues eso, caño nasal abierto, frente plana, cráneo plano, maseteros bien desarrollados, el caño nasal amplio, las fosas nasales, los orificios nasales, bien abiertos, eso es el perro de presa canario, bien, labios, labios o belfos, medianamente gruesos, y carnosos, medianamente, el superior cubre el inferior, y en su conjunto, visto de frente, desde frente, es una V invertida, bueno, la V invertida es en todas las razas, en casi todas, y en los molosos, en todas, podrán ser los belfos más colgantes, los labios más colgantes, menos colgantes, bien, de V invertida, las mucosas son de color oscuro, oscuro, aunque puede aparecer el tono rosáceo, siendo, no obstante, el negro, el deseable, normalmente no babea, atentos, normalmente no babea, eso, si nos paramos a analizarlo, normalmente no babea, pues hace poco, una señora, no sé de qué país, decía, que su perro babeaba constantemente, ¿por qué? porque en esos perros, no está metido el perro de ganado majorero, la gran cualidad del perro de ganado majorero, entre muchas otras, si es un buen ejemplar, el instinto de govarda, por ejemplo, la desconfianza, el perro de ganado majorero, cuando tú lo vas, si es genuino, cuando tú vas a él, el perro no se va a dejar acariciar, y yo se lo garantizo, la mayor parte de los perros de presa canario, le hablan tono cariñoso para él, a no ser que haya sido soliviantado una y otra vez, provocándolo para que ataque, para que desconfíe del enemigo, o del aparente enemigo, pues entonces ya el perro está alerta, por naturaleza, digo yo siempre, por naturaleza, instinto de guarda, y el instinto de guarda, va a fallar mucho, o va a estar ausente, si el perro, le hablan en tono cariñoso, que no ha sido soliviantado, no ha sido provocado, y van a acariciarlo, y se va con él, y lo cogen, y se lo pueden llevar, pero el perro de ganado majoreno, si está en la genética del perro de presa, de calidad, el perro de la majoreno, eso se lo transmite al perro de presa, o sea, ese perro de presa que tiene ese majoreno, hace que tenga ese comportamiento, que no tienen la inmensa mayoría de los perros de presa, porque no tienen majoreno, y si lo tienen, era una birria de perro de ganado majoreno, porque yo los he visto, que mueven el rabito, meten el rabo entre las patas, ese no es el perro de ganado majoreno, aunque tenga la capa bardina, le llamen bardino, y majoreno, y que tenga doble uña en la cada pata trasera, eso no vale para nada, ese no es el genuino perro de ganado majoreno, se lo garantizo, y lo puedo afirmar, que eso no lo puede afirmar, el cinófilo de biblioteca, ¿qué quiero decir? Solamente era cinófilo de biblioteca Salvador Gómez Toltrá, que fue el que me lo dijo por teléfono, dice, no, la criadora es mi hermana, yo soy cinófilo de biblioteca, el señor escribió monografía sobre perros, revistas, director de revistas, y tabababababa, pero este señor había limpiado muchas cacas de perros, había dado de comer a muchos perros, este señor asistió a muchos partos, este señor se pasó noches en vela atendiendo perras de parto, este señor adiestró perros, este señor se preocupó por conocer los comportamientos, sin previos adiestramientos, de perros en su medio ambiente, a ver cómo se comportan, cómo yo he hecho en Fuerte Aventura, con los perros de Granado Majoreno, que yo he tenido aquí, que he ido a ver a otros sitios, no solamente en Fuerte Aventura, sino en Gran Canaria, en Tenerife, el perro de Ganado Majoreno, todavía hoy, el que tiene algo, yo les garantizo que lo van a acariciar y no se deja, métanle la mano para que vean, es más, si estás suelto, en un cercado, en algún sitio, el perro a lo mejor le ladra, tiene un ladrido muy peculiar, que esa es otra, y yo sé, y se lo decía Juan Fuentes Tavares no hace mucho, digo, ese perro tiene el ladrido del Majoreno, porque además esa raza tiene un peculiar ladrido, por ejemplo, los perros de Terrier, de Pitbull, de Stafford, y todo eso, tienen un graznido, por decirlo de alguna manera, no tiene ese ladrido, ronco, cavernoso, profundo, como yo describí ya, desde el principio, que eso se incluyó en el estándar, esos graznidos, eso no es del perro de presa canario, y el perro de Ganado Majoreno, tiene un ladrido peculiar, no solamente es el prototipo, lo que es la parte exterior, las orejas plegaditas, esos perros de Ganado Majoreno, que tienen las orejas planas, en los laterales de la cabeza, sálganse de ellos, ese no es el perro de Ganado Majoreno, los perros que tenía Castito Berriel, ya viejos, de la casa de los abuelos, que allí la casa no se habitaba, allí estaban los dos perros, tenían las orejitas plegaditas, tenían maseteros, y eran majorenos, unos buenos maseteros, los labios recogidos, esa mirada, y cuando el perro de Ganado Majoreno, que tiene mucho de raza, en cuanto ustedes se dan la vuelta, o le van a él, los va a enganchar, sin haberlos adiestrado nunca, nunca sea macho, o sea hembra, le puede estar moviendo el rabito, pero la primera que se descuide, el perro lo tiene encima, y yo iba con Juan Fuentes, hace unos cuantos meses, un año y pico, año y medio, fui a verlo, a saludarlo, a la finca, cerca de aquí, y a ver sus perros de Ganado Majoreno, y había una perra Majoreno, ladrando, 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 y Juan Fuentes iba a mi izquierda, y yo a la derecha, y la perra, pues como a 10 metros, a mi derecha, y en una de esas vino la perra, dio la vuelta, y me enganchó a mí el pantalón, me pegó una sacudida, menos mal que no me enganchó, me rozó, ¿no?, la pantorrilla, y se me quedó mirando, y salió para arriba, o sea, yo estaba en su terreno, claro, Juan no supo atajarla a tiempo, porque a un perro mío, yo le llamo la atención, porque si no hago lo que hizo el cabrero, sobre eso, y ya haremos un vídeo, con un perro de Ganado Majoreno, y otros perros que los cabreros adiestran aquí, cada vez hay menos cabreros, con cabras sueltas en el campo, ovejas en el campo, pero los cabreros si sabían, para sus menesteres, enseñar a sus perros, fuera a la raza que fuera, bien, sigamos, maxilares ya, orejas, colgantes cuando están completas, de arranque brusco, y mediano tamaño, e implantación alta, cierto, las mantienen planas, sobre el cráneo, o plegadas, ya lo he dicho yo más de una vez, plegadas, puede ser, por bullmastiff, por bulldog inglés, o por perro de Ganado Majoreno, atentos, cuando le viene por el perro de Ganado Majoreno, en el conjunto del perro de presas, se ve, los labios, la expresión, la mirada, cuando es por el bulldog inglés, muchas veces, pliega la oreja, en rosa, pero alta, eso no es del bullmastiff, eso es del bulldog inglés, que lo conserva, es un salto atávico, y el bullmastiff, la inmensa mayoría de ellos, tiene, plegada, que eso le viene del bulldog antiguo, y yo no sé cómo era el perro de toro español, las orejas, no puedo hablar, porque a lo mejor también, lo traía de él, pero eso viene de los terriers, ¿qué más? Vayamos a cuello, cilíndrico, recto, macizo, y muy musculoso, especialmente en la parte superior, es más bien corto, y su borde inferior, presenta la piel floja, que contribuye a la formación de papada no excesiva, aquí no especifica la papada, ¿por qué razón? Longitud media del cuello, tiene que formar doble papada, de adelante a atrás, partida en dos, pero no en forma de bolsa, que es lo que da el mastín napolitano, ¿de acuerdo? Otra característica que se ve en algunos perros de presa, que esto no se especifica aquí, entre algunos perros de presa, sobre todo en Gran Canaria, que es donde más influencia el mastín napolitano ha habido, y el mastín napolitano que ya he podido ver en Tenerife, es porque lo hemos traído de Gran Canaria, los cruces, el mastín napolitano, la tendencia de los cruces de mastín napolitano, los productos, porque el mastín napolitano es así, es el escroto colgante, descendido, y los testículos dentro, y cuando van, ya tienen cuatro, cinco, seis años, pues la bolsa testicular con los testículos dentro, cuelgan, eso no es típico del perro de presa canario, tiene que estar el escroto recogido, atentos a ese detalle, en Gran Canaria se ve mucho perro con ese defecto, y eso yo lo veo un defecto, el otro defecto, la piel del mastín napolitano, o los cruces del mastín napolitano, es lo que es, al tacto es muy fina, y muy delicado, y esos perros, cuando se echan con frecuencia, constantemente, en suelos rústicos, de cemento vasto, de tal, pues se le forman unos callos, y a veces enormes, enormes, eso es del mastín napolitano, eso no le viene por el bullmastín, ni por el bulldog inglés, ni le viene por el perro de ganado majorero, por supuesto que no, en el mastín español no se da, porque tiene una buena protección de pelo, entonces, eso, hay que cuidarlo, es un defecto, cuando ustedes vean, esos cueros colgantes, mastín napolitano, ¿qué más? las extremidades anteriores, bueno, pues no hay más que hablar, bien aplomados, paralelos, y bien aplomados, hacia afuera, que su soledad, en los cruces, que se han, introducido, de mastín napolitano, y de algún bulldog, pero los bulldogs, los bulldogs de calidad, aunque tengan sus defectos, los han mantenido bien aplomados, los ingleses han cuidado mucho, el tema morfológico, en ese aspecto, entonces, ese abrirse las manos, desviación de aplomos, suele darse, en los perros, que predomina, el mastín napolitano, otra cosa, aquí te pone, pie de gato, el dúo alemán, no tiene pie de gato, el mastín napolitano, unos más, otros menos, y hablaré, más adelante, porque ahora no me quiero meter en eso, por qué razones, pie de gato, apretado, uñas sólidas, negras, bueno, uñas sólidas, eso son todas las razas, en realidad, en fin, negras, o blancas, en relación, a la coloración de la capa, claro, si es calzado de blanco, pues tendrá uñas blancas, la parte que le toca el blanco, pues la uña será blanca, eso no le quita, o sea, no le resta, ni le añade calidad, para nada, nada, qué más, extremidades, ya lo hemos dicho, los codos, no deben ser, ni demasiado pegados al costillar, ni abiertos hacia afuera, pie de gato, apretado, uñas sólidas, negras, o blancas, es igual, media del antebrazo, 23 centímetros, media de la caña, el grueso de la caña, 14 centímetros, no sé, pero tendría que mirar, o mírenlo ustedes mismos, en el oficial de la caña, me parece que estos detalles no vienen, tronco, pero eso lo hicimos constar, en aquellas dos sesiones de cuatro horas, tronco, su longitud supera normalmente, la alzada a la cruz, en un 10 o 12%, pecho ancho y de gran amplitud, con músculos pectorales bien marcados, visto lateralmente debe llegar como mínimo al codo, el costillar, el esternón, si lo sobrepasa mejor, tiene que ser amplio y profundo, el perímetro torácico será normalmente igual a la alzada más uno, un tercio de esta, si bien es deseable superar esta proporción, costillas bien arqueadas, arqueadas, no costillar plano, porque si no son arqueadas, el costillar es plano, aplanado, son los podencos y en determinadas razas, pastores alemanes, el dogo alemán, pero el perro de pesegrario no, no de barril, pero amplio y profundo, costillas arqueadas, el conjunto torácico tiende a ser cilíndrico, tiende, o sea, amplio, pero no cilíndrico, bien, perímetro medio torácico, atentos, 88 centímetros, vale, ustedes cogen una cinta métrica, miden, y la media en un macho, 88 centímetros, no vayan a ojo de buen cubero, que se debe decir, no, yo solamente con verlos, no, 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 hay que coger, como se dicen los caballos, tiene tanto de cincha, significa el perímetro torácico, a la altura de la cruz, un poquito por detrás, y ahí vemos el perímetro torácico, y lo demás son historias, 88 centímetros, la línea dolor dorsal, dorso lumbar, recta, con leve caída, desde la cruz, hasta la grupa, grupa, o sea, cuidado con los ensillamientos, que se están viendo muchísimo, no es un aparente ensillamiento, no, es ensillamiento, en la línea central de la columna, eso se ve en muchos perros, y premiados, incluso, flancos, poco marcados, solo insinuados, vientre, moderadamente recogido, formando una línea arqueada, prolongación del costillar, pero no galgado, ni panzón, bien, del costillar, extremidades posteriores, potentes, bien aplomadas de frente, y de perfil, eso es importante, muslos, muy musculados, las angulaciones, poco marcadas, o sea, que no esté completamente angulada, ni recto de atrás, que la mayor parte de los bullmastiffs, son muy rectos de atrás, y no digamos de los bulldog, y de los bullterers, angulaciones medias, corbejones, sin desviaciones, hay perros abacados, juntan los corbejones, y sacan los pies hacia afuera, eso es abacamiento, bien, angulaciones anteriores, en los caballos, se llama tener la espalda libre, un caballo con la espalda inclinada, cuando trota, y camina, alarga, el perro de presa canario, tiene que tener unas espaldas libres, lo cual quiere decir, que las angulaciones, tienen que ser considerables, no cortas, el bullmastiff, por regla general, tiene las angulaciones, pobres de atrás, eso lo heredá del bulldog, y las espaldas rectas, por eso que cuando ustedes ven un cruce de bullmastiff, tiene un paso corto, y a veces deja como un tranco en el aire, como si allí fallara algo, no, el perro de presa canario tiene como los felinos superiores, los leones, los guepardos, los tigres, fíjense, entonces un perro de presa canario, cuando usted lo ve de perfil caminando, dices, ah, pues mira, tranquilo, relajado, usted lo ve ahí, mira cómo está caminando, metiéndome en los posteriores, y adelantando las manos, todo a compás, eso es un perro de presa canario, lo otro no es, entonces, los cruces de bulldog cerca, los cruces de bullmastiff, y otras cosas, que quieren que les diga, no es, el mastín napolitano si tiene un paso largo, tanto de espaldas libres, como de posteriores, ¿no? ¿Qué más les puedo decir aquí? El manto, corto en toda su extensión, generalmente más espeso en la cruz, garganta, y cresta de las nalgas, muchos presas canarios, esto que dice aquí, de que lo tiene más, más largo, en las nalgas, en la cola y todo eso, nada, corto, ¿por qué? Pero si tiene perro de canado majorero, sí, y la cola como tirando un poco a espigada, cuando ven esas colas finitas, delgaditas, eso no es del mastín napolitano, eso no es del muy mástif, eso le viene por los terriers, American Pitbull, American Stafford, ¿vale? y eso se transmite, generación tras generación, eso se transmite, y para el criador de presa canario, saber, captar eso, es muy importante, para el juez, cuando va a juzgar, raza, tiene que tenerlo en cuenta, ese conjunto, tiene que estar todo, en el mismo paquete, la expresión, los ojos, la cabeza, todo, pero para eso hay que conocer bien el estándar, y cualquier ciudadano de a pie o a caballo, de estas personas que a mí me ponen comentarios, ya igual, pues, es importante que, yo lo recomiendo, que lo analicen bien, sin prejuicios de ningún tipo, ahora, no juzguen, porque el juez lo que hace es juzgar, pero previo análisis, de una realidad llamada perro, pero basándose en el estándar, si desconoce el estándar, ese como juez, olvídense, y si mira al que presenta al perro, en lugar de mirar al perro, ya nos encontramos con los jueces que hemos visto, en el vídeo 8, y ahí, flaco favor le estamos haciendo, a la afición y al perro, a la raza, flaco favor le estamos haciendo, sin su pelo, el perro de granado mejorero, algunos ejemplares, tienen su pelo, y por qué, por los perros de tipo pastor alemán, el pastor alemán, se puso de moda, hace unas décadas, y claro, como todas las razas, acaba llegando a todos los rincones, hasta Mongolia, hasta Siberia, pastor alemán, es una raza que se llevó muy famosa, a partir de la segunda guerra mundial, y entonces yo he visto, mestizos, no digo de pastores alemanes puros, no, mestizos, de cruzados de pastor alemán, en Fuerteventura, uno en un cajón amarradito, bardino con pata, o sea, bardino, incluso las orejas plegaditas, y doble uña, y en el otro cajón, un, y eran hermanos de camada, uno que dice, mira, esto es de pastor alemán, pero es que no es de pastor alemán, es de mestizo de pastor alemán, entonces, esos perros, da su pelo, y cuando mudan, sueltan mucho pelo en invierno, ahora, el pastor, el pastor, digo, el perro de ganado majorero, el genuino, el que ya no queda, aunque algunos tienen mucho, tendría yo que analizarlo todavía, en la realidad, en la práctica, yo sí les digo que, ese su pelo, abundante, como yo he podido ver incluso en algunos perros, que yo compré en su día en Fuerteventura, a Ramón Sosa Roger, una vez le compré la perra guay, en 40.000 pesetas, y dos hijas, y yo no vi nunca al padre, de esas dos cachorras, por 20.000 pesetas cada una, y aquello no sirvió para nada, para nada, o sea, un dinero tirado, y Ramón Sosa Roger, no me estaba engañando, no me estaba mintiendo, no, 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 ya él me lo había dicho, don Manuel, se acabó, lo que usted anda buscando, ya no existe, eso ya desapareció, bien, pero siempre en algún rincón, queda algún perro, y mediante la cría y la selección, se puede sacar algo, y yo estoy empeñado en eso otra vez, entonces, sin su pelo, color, atigrados, se introduce lo de atigrado, por la cinofilia moderna, de la FCI, en inglés tiene un equivalente, lo de Bardino, Brindle, pero, Bardino viene de Brindle, y yo sostengo que no, pero la raíz puede ser la misma, dice, origen incierto, dice el diccionario de Corromines y Pascual, pero, no es lo mismo, eh, Taiga, o atigrado, Taiga en inglés, no es lo mismo, que Brindle, y aquí pone, atigrados, y entre paréntesis, Bardinos, pero no es lo mismo, no es lo mismo, un perro de ganómojorero, o un perro de presa canario, con una capa, bardina, abigarrada, no unas listitas separadas, que recuerda al tigre, que eso es el atigrado, no, ese no se le puede llamar, atigrado, que es de la cinofilia moderna, esta capa que yo digo, abigarrada, bardina, que se introduce en el perro de presa canario, con el perro de ganómojorero, que yo la tengo metida, muy metida en mis perros, la bardina leonada, bardina gris, la bardina negra, bien, pues viene de ahí, no le viene del dogo alemán, el dogo alemán no tiene esa capa, el dogo alemán atigrado, es atigrado, no es bardino, es, tampoco es brindel, pero en realidad, en inglés, se dice brindel, a esta capa, pero se llama también, atigrado taiga, del tigre, no es otra cosa, en español, está también, y aquí se ha conservado, pero la península también, y yo haciendo un estudio, sobre el perro de, sobre los mastires españoles, hace muchos años, en cierta ocasión, me dirigí, porque tengo un librito, de este señor, de un señor, de origen extremeño, hijo de extremeños, de ganaderos extremeños, se puso en comunicación conmigo, y él había publicado, una guía del mastir español, que la tengo yo aquí, un librito, y entonces este señor, yo le pregunté, en Extremadura, y Castilla, y por ahí, cómo se le llama a esta capa, y me dijo, bardino, barcino, alagartado, y verdugo, en Fuerteventura, se le llama, bardino, y se le ha llamado también, barcino, pero con la pronunciación de aquí, barcino, bardino, barcino, y la que más se ha, se ha divulgado, ha sido bardino, sobre todo, en las últimas décadas, por la cuestión de, de este boom, de los perros, porque antes, todo esto nada, no oye nada, entonces ya, cada vez se tiene más conocimiento, de lo autóctono, y de las capas de los perros, de las distintas razas, y tal y que cual, cada vez se sabe más, sobre todo, entre los aficionados, a los perros, ¿no? Bien, entonces, pone, atigrados, bardinos, no, está el perro de presa, canario atigrado, que son las listas separadas, que a mí me ha salido alguno, y luego está, capa bardina, dorada, gris, o negra, o leonada, bien, luego, en toda su gama, dice aquí, desde el oscuro, muy cálido, al gris neutro, muy claro, y rubio, y luego pone, punto, negro, y punto, o sea, que en este estándar, se aceptó el negro, y en el estándar, que ponía estándar, aprobado, por el club español, del perro de presa agrario, que luego eso, todo se lo soltaron a la tolera, bueno, pues, venía negro, luego lo quitaron, y no está, en el de club, luego dice, leonado, en toda su gama, aclarar un concepto también, no se dice, abardinado, ni aleonado, que lo oigo yo con mucha frecuencia, entre algunos entendidos, entre comillas, es bardino, no verdino, de verde, como decía don Polo Acosta, me decía don Manuel, él hablaba así como de nariz, don Manuel, que verdino, ni verdino, bardino, usted no ha visto, la yunta de toros, de la alomesa, de tatomesa, eso es una yunta, de toros bardinos, perro bardino, eso de verdino, se no han inventado, los laguneros, que no saben de perros, laguneros, para quien no lo sepa, que fuera de aquí, laguneros, son los habitantes, de aquí, de la ciudad de la laguna, que es una ciudad pequeñita, la primera, que se fundó aquí, San Cristóbal de la Laguna, aquí en Trenife, y luego, los del club, empezaron, que es cuando se reconoció, y antes de reconocerlo, verdino, y verdino, y Manuel Martín Betancur, verdino, porque eso era lo típico, no señor, no señor, no, reconozca usted su error, su ignorancia, desde el primer momento, Don Pueblo Acosta, si sabía, si sabía, de ganado, caprino, de vacas bastas, de arrastres, de carretas, esa fue su vida, toda su vida, la dedicó a eso, de perros de presa, de pechadas, este señor, si sabía lo que hablaba, este señor, era un señor de oficina, que el campo, lo veía, cuando salía de excursión, con la familia, a ver las flores, y a ver cómo estaba el campo, no, y yo he aprendido, de esos viejos, que ya no existen, hace muchos años, y de lo escrito, de hace siglos, de hace siglos, bien, entonces, pesos, vamos a ir resumiendo, ya ustedes verán el estándar, si lo quieren ver, está en nuestra página web, este es el de consenso, lo repito, peso, media en los machos, de 45 a 57 kilos, y yo vendí, algunos perros, muy buenos, de 45 kilos, y yo recuerdo, a Chile, un macho y una hembra, a unos señores de allí, y me daban la tabarra, que no, que querían perros, demás, hasta que eso eran pequeños, y vuelta acá, y vuelta para allá, y yo, bueno, yo les argumentaba, que esos perros, perros de 50 kilos, de 48, 50 kilos, es un perro, un pastor alemán, por ejemplo, el máximo autorizado, son, 65 centímetros, y 40 kilos, 65 centímetros, a la cruz, máximo, después de, por ahí para arriba, desautorizado como semental, el estándar, en la altura a la cruz, pastor alemán, 62 y medio, el ideal, peso, 36, 37 kilos, 40 kilos, máximo, se considera grande, pesado, bien, pues yo he vendido perros, hace años, y alguno, habrá salido, todavía, de 45, 47 kilos, por ahí, ¿no? 45, 47 kilos, pero en su gran mayoría, supera los 50 kilos, para mí, 55 kilos, la media, aquí pone, de 45, 57, hembras, 40, 50, una perra de calidad, con 40 kilos, 42, 45, es una perra, 50 kilos, también, y yo las tengo, pero no sea compleja, pero es que, aquí nos movemos, entre las distintas tendencias, los distintos gustos, y todo a ojo de buen cubero, mídanlos, pésanlos, y que dice el estándar, ¿eh? y luego ya entramos en el capítulo de efectos, no voy a entrar en ello, los leen y es un terminado, graves, bueno, pues pigmentación en la trufa, te da igual, esto lo ven, yo lo que quería era, resaltar, lo más fundamental, otra cosa que voy a decir, la máscara negra, vamos a ver, pero en el estándar, no dice, que descalifique, o que sea un defecto grave, que le falte máscara, lo que no puede tener es la trufa, pero si un perro es de calidad, macho, o hembra, leonado, o arena, que no es mi capa preferida, por lo del bullmastiff, que estamos de acuerdo, que los alanos muchos eran de color arena, no sé, pero, aquí se ha introducido, con el bullmastiff, y ya veremos, que ya hemos visto bastante sobre ese tema, de pura raza, y tanto en Gran Canaria como en Tenerife, entonces claro, el que ha sido leonado, no ha cantado tanto, pero como la mayoría son arena, no son bullmastiff, la mayoría son arena, el rojizo y leonado intenso, se ve mucho menos, entonces, eso es lo que se ve en los perros de presa, y muchos de esos perros de presa, se ve el negro incluso, en torno a los ojos, pero si le falta, la máscara, y el perro es bueno, yo no lo usaría como semental, si tengo otros, porque se va a transmitir, y lo ideal es conservar el estándar, no ceñirnos al estándar, y una perra, tres cuartos de lo mismo, pero una perra, no es la raseadora, el raseador es el semental, y claro, si ese semental, con falta de máscara, y con tendencia a transmitirla, transmitirla, se lo vamos poniendo a distintas hembras, a lo largo del tiempo, iremos fijando una característica, que desde mi punto de vista, debe de cuidarse, yo soy partidario de la máscara, más, menos, pero máscara, no acepto, por supuesto, la nariz roja, o blanca, a no ser, que tenga lista blanca en la frente, y se prolongue hasta la nariz, pero la nariz, la trufa tiene que estar negra, obsérvenlo, ahora, esos perros, media cabeza blanca, eso no es del presagrario, lo dice el estándar, y yo se lo publiqué, hace muchísimos años, antes de que el estándar, digo, la raza se reconociera, no, no, por lo que me decían a mí los viejos, una listita en la frente, que se prolonga hasta la nariz, pero luego la trufa es negra, corbatos, alrededor del cuello, acollarados, bragados, en el bajo vientre, blanco, bien, pero lo que yo, he planteado durante, muchos años, desde el principio, pues, que cada cual críe, con el estándar en la cabeza, pero, la capa que quiera, hay quien cría caballo español, negro, hay quien cría caballo español, tordo, hay quien cría caballo español, tordo, negro, y alazán, y bueno, a gusto del ganadero, yo digo que el perro de presagrario, viene siendo lo mismo, yo hace muchos años, que decía, mis capas preferidas, el bardino oscuro, y el negro, y yo no tenía negro, pero yo lo tenía aquí adentro, negro, porque además, se fue descubriendo, que había, en los tiempos de las pechadas, negros, y luego descubrí yo, con los años, en Viera y Clavijo, el perro, en manos del canario, aquel, aborigen, con su perro de presa, negro, y ese perro de presa, era aborigen, que no, ese señor servía, estaba como, como hombre de armas, hombre de guerra, canario, que iba a la guerra, digo, a la conquista de América, pero cuando decimos, a la conquista de América, no era masacrar a los indios, como se ha dicho, ¿no? Hoy estaba viendo, un vídeo muy interesante, unas conferencias, sobre este particular, no voy a entrar ahora en ello, pero que ese señor, ya en el siglo XV, siglo XVI, siglo XV, con su perro de presa, negro, claro, si a través del tiempo, ya desde esas fechas, luego las pechadas, hay perros de presa negros, ¿por qué nosotros, no vamos a sacar, el perro de presa, canario negro? Esto lo estaba hablando, yo con mi hijo, Manuel Gurdos Jr., el otro día, ¿no? Estábamos hablando, sobre este tema, porque él iba a hacer, o estaba haciendo, un vídeo, sobre ese particular, ¿no? Entonces, la tradición, cuando yo digo, el tradicional, yo me refiero a las, no el perro tradicional, porque si se rompió, se truncó, lo que estamos sacando, es una cosa nueva, en cuanto a genes distintos, nuevos, mejor dicho, ¿no? donde entran, ya se ha visto, ¿no? distintos tipos de perros, y se busca un prototipo racial, ese es desde mi punto de vista, el tradicional, que no emparenta con los perros de las pechadas, tampoco, que no emparenta, mucho menos a los perros, de origen español, tampoco, pero sí que aquí tenemos, los acuerdos que habiendo, es que se habla de perro de presa, y por eso nosotros le llamamos, le seguiremos llamando perro de presa, esa es la tradición, si no hubiese, si no hubiera esos textos, es decir, esa tradición escrita, escrita, no se hubiese planteado en ningún momento, el perro de presa, canario moderno, de mitad de los, de la década de los 70 para acá, y eso cuando yo digo tradicional, el genuino, me refiero a eso, y hemos visto, previo análisis de las fotografías, de que los perros del tiempo de las pechadas, la mayoría, tenían esas características, la cabeza, los maseteros, todo, esas características, y yo lo que llamo es, el prototipo, a eso me refiero yo, ese prototipo, canal frontal abierto, los maseteros bien, bien desarrollados, los orbitales, los ojos grandes y separados, costillar amplio y profundo, bien plantados, coraje, seguridad, esos perros no hubiesen tolerado otro macho al lado, goliéndole el culo, como se suele decir, no, pues eso es lo que yo considero el tradicional, quien haya visto el vídeo de mi hijo, que me imagino que ya lo publicó, que no lo sé, pues, escúchenlo, y escúchenme a mí, que es muy importante, porque si no estamos perdidos, hay personas, que están muy metidos en el perro de presa canario, y trabajando con ellos, y venga ataque lanzado, y haciendo esto, y haciendo lo otro, y más allá, y, pero, ese no es el perro de presa canario, aunque tenga genes de los míos mismos, porque esos perros no se ajustan al estándar, este que acabamos de leer, costillar amplio, buena separación de brazos, si tiene costillar aplanado, pues, los brazos los tendrá más juntos, el cráneo más estrecho, los maseteros poco desarrollados, el ladrido, de terrier, que se puede oír cuando ladra ese perro, en los vídeos se ve, no voy a decir cuál es, véanlo, y ustedes juzguen por sí mismos, ah, pues mira, ese perro ladra, no como debe ladrar un perro de presa, y ese perro va, como si fuera un cruce de American Pitbull, pues caray, no digo que ahora saquen el bandoc, no, métanle ustedes al, al presa canario, métanle pitbulls para sacar eso, pero ya no es el perro de presa canario, y me decía un amigo, que su amigo alemán, dice que su amigo, ah, su amigo alemán lo que le gusta son esos terriers, dice, no, es que él va por esos terriers, muy bien, pues para él, para mí no, y yo me centro en el perro de presa canario, eso que yo llamo el prototipo tradicional, el genuino, ese perro de costillar amplio, de cuello ancho, que he visto desde arriba, nosotros los españoles sabemos lo que es el cuello de toro, visto por arriba, un cuello más bien, no largo y secarrón, no, 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 visto por arriba, pues ancho, y luego se va afinando en la parte de abajo, ese es el perro de presa canario, ¿quién lo tiene en este momento? Yo lo tengo, esos que algunos dicen, que mis perros son masivos, que viene a decir como pesados, no, mis perros funcionan, como todos los perros, como todos los caballos, unos corren más que otros, mis perros lo mismo, unos funcionarán mejor que otros, unos guardarán mejor que otros, depende también cómo se les crie, eso tiene mucho que ver cómo se les crie, porque si se les crie en la casa, llegan las visitas, todo el mundo tiene que ver con el perro, los sacamos de paseo, venga, allí a hacer pipí, caquita al parque, y ahí, venga allí a hablar de sus virtudes, cualidades y genialidades, cada cual de su perro, hablan de su perro, cada cual habla de su perro, no escucha al otro, y no hablan de otra cosa, entonces esos perros, ¿qué le vamos a pedir? Cuando llega cualquier persona, como animal que es, y se ha acostumbrado a eso, viene cualquier persona, y va que lo acaricie, pero el perro para guardia de la defensa, no debe criarse así, si lo queremos que sea un perro de guardia de defensa, dice, no, no, es que yo tengo un perro, que yo lo puedo llevar, lo acaricien, y tal, mentira, mentira, usted me puede decir lo que quiera, lo que quiera, me da lo mismo, pero usted lo saca, porque yo he adiestrado muchísimos perros, y el mayor problema que tiene uno, cuando adiestra un perro para civil, y para guardia de defensa de su casa, o de su automóvil, o de su nave industrial, cuando se le ha criado de esa manera, cuando a mí me lo han traído, con un año, un año y medio, quitarle eso, sí, provocándolo, provocándolo, vale, cuando se le provoca, y la manga, hacen presa en la manga, y hablaremos con respecto al adiestramiento, otro vídeo, porque si no, este se va a hacer muy largo, pero, ya yo he, digo, ya yo he hablado de eso, pero vamos, a volver otra vez, pues nada, espero que les interese este vídeo, pongan un perro de presa, que haré de selección en sus vidas, y verán que no les van a pesar, y les va a hacer felices, a ustedes, y a sus familias, un cordial saludo, y a sus familias, y a sus familias, y a sus familias,